En este lunes 26 de junio de 2023 ofreciéndoles Jerez al día y enseguida estarán aquí con nosotros representantes de la orquesta de Jerez Álvarez Beigveder que están de celebración en 2023 cumplen 25 años de servicio a Jerez y a la música sin duda alguna y este año de actos sobre todo el eje central estuvo en el Teatro Cajasol el pasado día 10 de junio a las 7 y media de la tarde con un concierto en el que de alguna forma se hacía una singladura por ese cuarto de siglo de historia. Vamos a quedarnos con algunos fragmentos de lo que fue ese concierto en el Teatro Cajasol de la orquesta de Jerez Álvarez Beigveder. La orquesta de Jerez La orquesta de Jerez Álvarez Beigveder 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 Pero también reciclaje textil, como ya hemos venido aquí otras veces a anunciaros. Vale. Tenemos este Mercadillo Solidario de Muebles que se inicia hoy y está hasta el miércoles, ¿no? Estamos hablando de Mercadillo Solidario de Muebles y Objetos de Decoración con una segunda vida a precios de liquidación. A ver, lo primero, ¿dónde es? Pues estamos en la Avenida Tío Pepe, número 37, junto al Grupo Álvarez. Confírmamelo, por favor. Espérate un momentito. Velázquez, perdón, perdón. Velázquez. Grupo Velázquez. Sí. Vale. Ahí estáis, en la Avenida Tío Pepe. Sí, además vamos a poner banderolas para que las personas que se acerquen por allí lo encuentren fácil. Está allí nuestra furgoneta, así que cualquier cosa. Si no tenéis dudas, pues nos llamáis a lo que es Cáritas, a la sede. Tres días. Oye, esto había que alargarlo más tiempo, ¿no? Bueno, en principio estamos tres días. No os quiero meter en mucho trabajo, pero te quiero decir que habrá gente a lo mejor que no se puede acercar, ¿no? Sí, en principio estamos a los tres días, lunes, martes y miércoles, en horario de 10 a 2 y de 6 a 8 y media de la tarde. Así que allí estaremos esperando a toda la población de Jerez y de todos los alrededores que quieran pasarse por allí para colaborar con Cáritas. Vale. ¿Qué se puede encontrar? O más que encontrar, ¿cuál es la finalidad de este Mercadillo Solidario? La finalidad es colaborar con el proyecto que tenemos de Casa Común en puestos de inserción, puestos de trabajo. Como he dicho anteriormente, tenemos 22 puestos de trabajo de inserción. Son de las mismas personas que vienen a Cáritas a solicitar, en algún momento dado de su vida, vienen a solicitar o alimentos, o suministros. Nosotros tenemos un área que es el área de empleo, en el cual se le va haciendo unas entrevistas y se van determinando a dónde, a qué sector laboral se le puede llevar. Y bueno, pues tenemos ahora mismo 22 personas trabajando con nosotros. Es de lo que se trata, ¿no? De que esas personas, digamos, puedan seguir trabajando para Cáritas. Claro, y además también no solamente pueden colaborar las personas que vayan al Mercadillo con este proyecto de empleo, sino que también es una segunda vida que le da a los muebles. Una reutilización, bueno, pues el cuidado del medio ambiente. Hay cada vez más personas que se están haciendo ecologistas o que cuidan el medio ambiente, pues es una manera también de colaborar con nosotros y con el medio ambiente. A ver, yo he escuchado siempre que cuando tienes ropa en el armario, que lleva ya un montón de años, que no te la vas a poner, que te cree como una mala energía, ¿no? Eso dice. Eso dice, ¿no? Y que lo mejor es desprenderse de ella. Claro, a ti ya por lo que sea no te gusta o te crea una mala energía o estás siempre pensando en el pasado. Has cogido, por ejemplo, que te digo yo, unos kilitos de más y la camisa no te la vas a poner en la vida. Claro, no la vas a tirar. Eso tiene una segunda vida, ¿no? Hay una segunda vida en Cáritas, en los contenedores rojos y, bueno, pues echando allí las prendas o en la misma nave que tenemos en calle Newton, número uno, cerca de Bambú y el edificio que está en Supercarmela. Allí también pueden dejar su ropa y complementos, calzados. Nosotros les damos una segunda vida tanto a los muebles como a las ropas. Claro, a ver, que a ti te causa mala energía, pero hay gente que no la conoce, que no conoce el valor sentimental y que le va a venir muy bien, ¿no? Claro. De eso se trata, ¿no? Sí, sí. Y además que no solamente, como he dicho antes, no colabora solamente con Cáritas, sino colabora con el medio ambiente porque son residuos muy, muy tóxicos los textiles. Y los muebles son enseres de gran tamaño que también causan, a ver, que causan al medio ambiente, causan… Claro, que no, que hay que reciclarlo, que hay que utilizarlo, porque si yo digo lo de la ropa, lo de los muebles también. Sí, sí. ¿No? Hay armarios ahí que incluso se heredan, que tú dices, uy, esto perteneció a la abuelita o… Y tú dices, está muy bien, le tengo mucho cariño, pero es mejor soltarlo. Y claro, eso no se tira, eso se dona, ¿no? En este caso para Cáritas. Eso es una manera de colaborar con Cáritas, muy simple, porque es muy simple y está colaborando con Cáritas, que Cáritas lo que hace es colaborar con las personas que menos tienen, las personas más vulnerables. Vale. En este mercadillo solidario que iniciáis hoy y que tiene lugar hasta el miércoles, ¿qué se puede encontrar? Podemos encontrar piezas de gran tamaño, como armarios, mesas, mesas de centro, mesas de estudio, cuadros, canapés. Bueno, pues todo lo que os podáis imaginar, que se tiene en una casa, allí tenemos nosotros estos artículos. Algunos son de gran valor y artículos que son vintage, que se llevan muchas horas. Y bueno, pues se le da el valor al tema del medio ambiente, se le da el valor a la promoción de la persona en cuestión de contrato. Y por otra parte puedes hacer algo desde tu propia casa, ¿no? Que es tener una pieza de gran valor, vintage, que te gusta, que tú nunca habías pensado que pudieras tener. Pero bueno, no sé si tenéis el vídeo, podéis ponerlo, porque la verdad es que son muebles que merecen la pena. A propósito, yo no sé si tenemos el vídeo, ¿tenemos, David, el vídeo de Cáritas Diocesaro? ¿Lo tenemos o no? Porque Mila me dice que sí que lo tenemos, lo habéis mandado, ¿no? Sí. ¿Lo tenemos o no lo tenemos el vídeo? Ah, dicen que solamente tenemos el cartel. Bueno. ¿Que habéis mandado el vídeo? Sí, sí, hemos mandado el vídeo. Pero bueno, si no lo ponéis en otro momento. Algo habremos hecho mal. No te preocupes. Por lo menos, mira, tenemos el cartel. Eso, el cartel. ¿Vale? Como podéis ver, lo mismo hay armarios, camas, mesillas de noche, cuadros, marcos. Hay de todo, hay una diversidad grandísima. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que tú ves una fotografía y realmente no te dice nada. Pero cuando vas allí al mercadillo, hay algún mueble, una cómoda, una mesita de noche. Que es como que te llama, ¿no? Sí, hay muchas cosas de gran valor, cosas antiguas. Mira, si lo veis ahí... Este, a ver, me dice... Este es el vídeo, ¿no? Este es el vídeo. Bien, bien. Mila nos ha dado el gusto bueno. Gracias, Mila. Mira, es una mesa que está hecha con una puerta, por ejemplo, ahí. Que tiene labrado, cosas de alpaca, cosas de plata. Tenemos hasta un piano. Mira, eso me ha... Lo que habrán cosido esas máquinas, ¿eh? Relojes antiguos, herramientas de trabajo, sillas, mesas, objetos de decoración en general. Siempre hay algo que te llama. Además, tú, oye, tú has utilizado una palabra que a mí me gusta, el concepto vintage, ¿no? Total. Mira este mueble. Ajá. Esto tiene incrustaciones de naranjo. Son muebles que están muy bien. Y a un precio, bueno, el precio es de risa, ya te lo digo. Eso es lo que te iba a preguntar. A ver, porque todo esto tiene un fin solidario. Ahí está Caritas, como siempre, haciendo una labor fenomenal. Pero los precios, cuando una persona vaya a comprar un mueble... A ver, ¿se tiene que rascar mucho el bolsillo? ¿Le va a doler la cartera? Para nada. Son precios de liquidación. Mira, como veis, son muebles que están muy bien. Y a precios de liquidación. Es que tiene que ser así. Tenemos que colaborar con el medio ambiente, pero además con las personas que están en Caritas. Sin duda alguna. Y todos los ingresos van a este proyecto. O sea, que yo creo que es bastante... Vale. Aquí, a ver, yo creo que se trata de que todo el mundo salga beneficiado, ¿no? Totalmente. Que la causa es solidaria, que hay que apoyar a Caritas es estupendo. Pero la gente que nos está viendo en casa dirá, oye, yo voy al mercadillo, pero lo que hay está en buen estado. Por supuesto. Los muebles están... Sí, sí, está todo en buen estado. Si no, nosotros no lo pondríamos. A ver, mira, cabecera de cama. Vosotros hacéis una pequeña, digamos, revisión, ¿no? Sí, precisamente tenemos a tres personas de inserción en este proyecto que es de restauración de muebles y ellos lo restauran, ellos lo pintan, le dan cera, lo barnizan, evidentemente lo limpian porque lo veis como está, están perfectos, vamos. Y además, por ejemplo, ahora que queremos, si nos vamos a una segunda vivienda o del campo o una segunda vivienda de la playa, podemos amueblar las casas con estos tipos de muebles que son muy, muy, muy económicos. Además, el que no vaya se lo ha arrepentido, lo digo. Oye, a ver, que yo no me ubico bien con las imágenes. ¿Esto es grande o no? Sí, es una nave que tenemos. Es una nave grande, ¿no? Sí, vamos, que la nave no es nuestra, nos la han cedido para poner estos muebles y a partir de aquí, bueno, pues que las personas se acerquen a ver estos muebles y ya veis cómo tienen gran valor. Vale. Recordemos la dirección Avenida Tío Pepe, número 37, junto a Grupo Velázquez. Velázquez, eso es. Vale, ahí estamos. En horario de mañana y tarde. Sí. Por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 6 a 8 y media. Que alguien está ahí pensando un poco en renovar la casa, dirá, oye, con lo que tú has dicho, ¿no? Que quiere un mueble vintage, ahí te acercas y echas una mano al prójimo y cuidamos el medio ambiente también, ¿no? También tenemos cosas de bebés, artículos de bebés, cunas, parques, cochecitos de niñera, o sea que hay de todo. Es curioso, el tema, por ejemplo, de los bebés, claro, es que normalmente tienen muy poco tiempo de vida porque, claro, los niños crecen muchísimo, cuando te das cuenta el bebé ya está andando solo y es verdad que hay muchas parejas que necesitan, ¿no?, de artículos de bebés. Claro, y como son muy poco utilizados, nosotros también tenemos, evidentemente, cuidado. Y el tema de la limpieza, tenemos una habitación solamente para higienizar los productos que nos donan, con lo cual ya todo va higienizado, tanto la ropa como los enseres. Ay, eso es muy bueno que te iba a preguntar. Tenemos una higienizadora, sí. El tema de la limpieza. La higienizadora la tenemos, sí. Oye, porque hay personas que dicen, oye, son un poquito... Eso es que ni muchas tiendas la tienen, pero nosotros lo veíamos imprescindible, sobre todo nosotros compramos antes la máquina antes de la pandemia, pero es que a partir de la pandemia eso es súper necesario, ¿no? Claro, porque habrá personas que piensan en casa, uy, yo soy un poco escrupulosa, escrupulosa, ¿sabes? Y dicen, ay, no quiero yo esto, a ver si no... Y tú me dices que no, que está higienizado. Higienizado todos los productos que tenemos, tanto la ropa como todos los enseres, están higienizados. Y además lo podéis comprobar ahí que está todo brillante, está todo limpio. Y nada más que se acerquen por ahí, que veáis la cantidad de muebles y enseres que tenemos, que es una manera muy simple de colaborar y que se van a encontrar muy, muy buenos precios. Y que no esperemos al último día, Mila, que después resulta que vas por la tarde el miércoles y ya el último día y ya no hay nada, o no hay aquello, ¿no? Porque muchas veces te da coraje, ¿no? Claro, porque el mueble es muy bueno, entonces si tenemos en vista a lo mejor algún mueble de este vídeo y digo, mira, pues me quiero comprar esta mesa y cuando llego ya el miércoles ya no está. Claro, es que aquí hay mucho más, porque nosotros estamos viendo solamente una pequeña parte. Son unas pequeñas imágenes, pero te digo que es una nave grandísima que nos han cedido para esta ocasión. Y además tenemos nuestra tienda en Centro Comercial El Paseo, para las personas que se quieran acercar. También tenemos allí muebles, en la antigua Zara del Paseo. Perfecto. Mila Díaz, ¿algo más que decir? Pues nada más que colabore y todas las personas que quieran colaborar con nosotros, que estamos allí, y que por favor que se acerquen a verlos. Van a salir beneficiados ellos y nosotros. Yo creo que todo el mundo gana, sin duda alguna, con este mercadillo solitario de Cáritas. Mila, muchísimas gracias. A ti. Y a vender mucho todos los muebles. Muchas gracias. Bueno, tenemos que hablar de, que esto yo les decía es un poco curioso, Campeonato Internacional, me estoy enterando ahora, ¿vale? Que hay un equipo de tirachinas de Guadalcacín que han conseguido medallas de oro en un Campeonato Internacional de Tirachinas. Bueno, no sé muy bien de qué va el tema, pero ahora se lo explicamos en Jerez al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!